En la sabuna, 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 el mundo rica, yo voy a amar y vivir a amarte. Yo voy a amar, 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 yo voy a Es la prisione, es la prisione, de la altura, que mi va morir. Es la prisione, es toppencura, que mi va paura, que mi va morir. Es tiene amor, una vida, que grita la rianina prepara l'amor. Es tiene amor, una collina, que la rianina prepara l'amor. ¡Gracias!